Hola, hola a todos. Mi nombre es Pamela Ceballos y soy la directora de educación del Orokeef Museum of Art. Prepárense porque hoy tenemos un artista espectacular que tiene su obra en nuestra galería Bogerbosch Gallery of African American Art. Su nombre es Dean Mitchell y esta exhibición se llama Spaces and People, Espacios y Personas. Y son precisamente los espacios y las personas los que inspira la obra de Dean Mitchell. Él nació en una ciudad que se llama Quincy, Florida y nació en una condición muy pobre, ¿verdad? Su mamá era una madre soltera y fue criado principalmente por su abuelita. Cuando niño, su primer trabajo fue ayudando en una granja o una hacienda de tabaco. Todos los días Dean Mitchell veía a los trabajadores de esa hacienda. Cuando él decidió cuál iba a ser la inspiración de su obra, fácilmente que él decidió que iban a ser esos héroes invisibles, esos trabajadores, que son la razón de la riqueza de nuestras sociedades, pero que son tan menospreciados. Dean Mitchell tiene un talento para presentarnos al espacio en donde una persona vive y darnos suficiente información a través de ciertos símbolos para que sepamos sobre esa persona, dónde vive, dónde trabaja. Y eso es lo que hace precisamente con esta obra, Gaston County Barn, que es una casita de hacienda probablemente muy similar a las casitas de hacienda en donde él trabajaba cuando niño. Esta obra que fue pintada en acuarela nos llama la atención por su composición, es decir, dónde se localizan los objetos dentro de la pintura y cómo su ubicación nos ayuda a mirar la obra. Primero nuestra mirada se va a ese cielo de una mañana nublada tal vez, y luego se mueve en la dirección de las agujas del reloj, pasando por ese árbol y luego hacia el techo de la casa y finalmente en ese punto focal que es la ventana. Entonces vemos a esa ventana que tiene como un rayito de luz y luego tenemos entre toda esa destrucción y ese deterioro, una hojita, una ramita con unas hojitas verdes que demuestran la fe, ¿verdad? No solo la fe, sino la esperanza de unos días mejores. Los espacios que Dean Mechon retrata no son solo espacios rurales, sino también espacios urbanos. Por ejemplo, tenemos esta obra que nos muestra un edificio, una zona en una área de Nueva Orleans. La ciudad de Nueva Orleans está ubicada en la costa del Golfo de México, lo que la hace susceptible a huracanes, tornados, fuertes lluvias y en general el deterioro que significa estar en una zona costera, ¿verdad? Entonces, un poco no sabemos si esta casa va a estar aquí el año que viene o tal vez la temporada que viene. Puede que se destruya y esa incertidumbre, esa vulnerabilidad de los espacios, un poco también refleja la experiencia humana. Dean Mechon también retrata la vida de esas personas que trabajan en la ciudad. Por ejemplo, en esta obra les retrata a estas personas que están a punto de subirse al bus. Nos ayuda a ver cómo es la vida de las personas que también trabajan en la ciudad. Nos ayuda a comparar cómo son las dos experiencias, porque él también ha vivido esas dos experiencias. La obra de Dean Mechon equilibra perfectamente dos aspectos. El uno es el aspecto estético. Es una obra muy bella y hecha con mucho cuidado, con mucha delicadeza y con mucho conocimiento. Pero también nos da un aspecto político, que nos ayuda a entender a nuestra sociedad y que nos ayuda como un reflejo de nuestra vida, de nuestra existencia como sociedad. La segunda inspiración para la obra de Dean Mechon son las personas. Y hablábamos de las personas trabajadoras como una de las mayores fuentes de inspiración. Pero también tiene unos retratos de mujeres. Mujeres afroamericanas que cargan el peso de la cultura afroamericana en sus espaldas y la crianza de esos niños, que crecen en una sociedad que no necesariamente los acepta. Y vemos a esta mujer que tiene un rostro serio, pero sabio y fuerte. Y es una forma muy digna de mostrar a esta mujer, una mujer probablemente una mujer trabajadora. Pensemos en las familias de estas personas. Tal vez sus padres y sus abuelos crecieron en una situación de esclavitud. Entonces, es una mujer que ha vivido la historia de los Estados Unidos y que nos muestra con dignidad y fuerza y sabiduría la relevancia de ver a estos personajes y de prestarles más atención. Finalmente, tenemos a personajes como estos. Esta obra se llama Mesero. Jim Mitchell nos muestra estos rostros de estas personas con tanta fortaleza, pero tanta vulnerabilidad, al saber que tal vez el día de hoy no hay trabajo. ¿Y qué vamos a hacer, cierto? ¿Cómo vamos a apuntar eso? Esa vulnerabilidad la pensamos día a día. Especialmente cuando estamos pasando unos tiempos de pandemia y necesitamos replantearnos cuál es el valor de nuestra existencia como sociedad y cómo luchamos para que todas las personas, pero también otros organismos de vida, vivan en un equilibrio. Les dejo con un mensaje de Jim Mitchell y es que él dice Quiero que estas imágenes que muestran el camino de la vida nos inviten a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestra propia fe. Nos vemos en el museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!